Vamos a la palabra del Señor, amén. Está conmigo en el libro de Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Si usted pudiera por favor acompañarme a leer ahí, dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y si lee conmigo el 11 se lo agradezco mucho, 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 mucho. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria o para gloria de Dios Padre. Amén. Esta palabra del Señorío de Cristo para nosotros, en este caso, puede ser que no sea nada nuevo, pero tiene mucha similitud a lo que es la vida del reino. Tú entras al reino por una oración, una oración de fe, tú entras a la vida de Dios, ya tú eres creyente, ya tú eres hijo, eres heredero de promesas, pero vivir la vida del reino es otra cosa. Así pasa con el Señorío de Cristo. Si todos los que estamos aquí pusiéramos atención, ¿cómo empezó nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe? Empezó recibiendo al Señor, fue. ¿Aló? Y se lo puedo mostrar por la Biblia. ¿Ustedes además lo permiten? Simplemente, vamos a la Biblia, vamos a verlo. Libro de Romanos, capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor. Fíjese, que Jesús es el Señor. Y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvo. 10, el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, ¿cómo empezó nuestra vida? Empezó recibiendo al Señor. Pero, ¿qué pasa? Una cosa es el Señor y otra cosa es el señorío. Y es donde está la diferencia. Una cosa es oír y aún ver mensajes del reino. Igual, mensajes del Señorío de Cristo, que dicho sea de paso, se predica muy poco del Señorío de Cristo. Y una cosa es que se hable del Señor y otra cosa es el señorío. Son dos cosas diferentes. En el Nuevo Testamento, la palabra Señor se menciona 747 veces. Por algo será. Y desde el original arameo, desde el original hebreo y griego, también el señorío ha estado en los tres idiomas bíblicos. Si usted se va y estudia los idiomas bíblicos, por ejemplo, el arameo, la palabra marán, de donde viene la palabra maranata, que es Cristo viene o el Señor viene. En hebreo la palabra adón, que es el Señor digno de reverencia, el Señor digno de adoración, el Señor Dios de la creación. Y en hebreo, en griego, que se escribió en el Nuevo Testamento, es la palabra kirios. Diga conmigo, kirios. Entonces, en los tres idiomas ha estado siempre la palabra Señor. Quizás usted ha escuchado y posiblemente también haya visto en películas algunas narrativas sobre el sufrimiento de los primeros cristianos. ¿Por qué usted cree que los primeros cristianos padecían? Todos decimos padecían por su fe. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Hay una razón histórica por la cual los primeros cristianos padecían cruelmente. Eran llevados a los coliseos y se hacían espectáculos públicos con ellos, devorados por las sierras, eran martirizados. La razón era, históricamente, era porque los césares o los reyes, o los gobernadores romanos, se creían dioses. Entonces, al ellos creerse dioses, cuando una persona saludaba a otra, decían kirios César. Entonces, si tú era una persona que estaba bajo la dirección, bajo el gobierno de César, tú decías kirios César también. Pero los cristianos no. Cuando le decían kirios César, los cristianos decían kirios Jesús. O sea, César no es mi Señor, mi Señor es Jesús. Y por eso eran perseguidos. Porque empezó como un celo político, no entendiendo que esto era algo espiritual, empezó como un celo político, porque empezó a verse entonces que la convicción de estos hombres era tan fuerte, tan firme, que estaban dispuestos a morir por el Señor. Tenían una convicción tan férrea. Cada una de estas palabras tiene una definición, y es bueno entenderlas para poder entonces entrar en lo que es el Señorío de Cristo. Por ejemplo, la palabra Cristo, que nosotros creemos que es el apellido de Jesús, no lo es, no, no, no lo es. La palabra Cristo es de la palabra en griego Christos, que significa ungido y aprobado. Es la combinación perfecta de quién es Jesús, como el ungido y el aprobado de Dios. Para nosotros, el Señorío, viéndolo desde la óptica de Dios, todavía nos falta mucho por asimilarlo. Y digo nos falta, porque entendiendo que Jesús es el Señor, y lo es, no porque yo lo crea, sino porque Dios lo dijo. Lo es porque el Padre lo estableció. Antes de salvarme, Él era Señor. Antes de venir a la tierra, Él era Señor. Y tiene múltiples razones bíblicas para manifestar que Él sigue siendo el Señor también. Si usted se va conmigo al Salmo 110, por ejemplo, búsquelo en el Salmo 110, y usted va a encontrar, Salmo 110, va a encontrar cómo y por qué. Entonces, en el versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David estaba profetizando y viendo lo que dice Elohim, le dice al Señor, al Kirios, o al Adonai, o al Marán, le dice, siéntate a mi diestra. A ningún ángel el Padre le dijo, siéntate a mi diestra. A ningún querubín, a ningún serafín, se lo dijo a su hijo. Y le dijo, siéntate a mi diestra, hasta un periodo de tiempo en que ponga todos tus enemigos por debajo de tus pies. Y eso será muy pronto. En el nombre de Jesús. Porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Aquel. Y todos tendrán que declarar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria al Señor. Señor. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto y explicarlo? Si yo le preguntara a usted, ¿qué es el Señorío de Cristo? Es lo mismo si le preguntara, ¿qué es el Reino de Dios para usted? Muchos podríamos tener definiciones diferentes, aunque al final parezcan, se parezcan y terminen en lo mismo. El gobierno de Dios, la vida de Dios en la tierra, como se vive en el cielo, vivir en la tierra. El Señorío de Cristo, igual, que Jesús sea en nosotros el todo y en todos. No el todo un día, no el todo dos horas, no el todo en una parte de mi tiempo, sino todo el tiempo. Jesús es el todo y en todos. Entonces, Él es el Señor. Amén. ¿Cómo acato esta palabra? ¿Cómo la relaciono? Simplemente, mis amados, yo estoy aquí y doy testimonio de que estoy aquí porque yo sé que estoy aquí, lo estoy viendo a ustedes y ustedes también me ven a mí, ¿verdad? Pero cuando mi pastor me llama, frecuentemente hablábamos por texto y yo veo que él me llama y me dice tan, 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 ciertas cositas. ¿Cómo tú te das cuenta de que una persona ha asimilado el Señorío de Cristo o ha asimilado el Reino de Dios? Amado, el Reino de Dios se fundamenta en su soberanía. Dios es soberano. La escogencia es soberana. Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él quiere, porque Él es Dios y porque para siempre es su misericordia. Entonces, cuando tú disiernes la autoridad, disiernes la autoridad, que es un punto elemental en la vida del Reino y en el Señorío de Cristo también, cuando tú disiernes la autoridad, oye, tú no tienes que rebatir, tú no tienes que buscar pretextos, usted solamente tiene que someterse y hacer lo que le están pidiendo que haga. Aunque se lo digan de una manera polite, se lo digan de una manera muy civilizada, muy, muy, muy ordenada, muy decente, muy bonita, te digan, mira, por favor, esto y lo otro, aunque sea así, escuche lo que le están diciendo, porque le están diciendo, le están dando una orden y el reino es orden y ese orden Dios lo establece mediante su palabra por el Espíritu Santo y a través de las autoridades delegadas. Si nosotros entendemos eso, vamos a ir entendiendo mejor la vida del reino. Cuando nos habla una autoridad delegada por Dios, aunque nos esté pidiendo un favor, nos está dando una orden. Entonces, debo discernir quién es que me está hablando, qué es lo que me está diciendo y precisamente de eso estaba estudiando yo. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y cómo puedo explicarle a la iglesia, que la iglesia entienda esta palabra? Si a la iglesia le preguntaran, ¿qué es el Señorío de Cristo para ti? ¿Qué diría la iglesia? ¿Qué responderíamos nosotros? Es lo mismo si te preguntan ¿qué es el reino de Dios? Porque podemos ver muchos mensajes del reino, pero ¿qué es vivir el reino de Dios? Y nosotros aquí sí hemos recibido palabra y mucha y definiciones y mucha y testimonios de lo que es la vida del reino. Entonces, entrando en este tema, empezamos a inquirir en la palabra, pero el Señor empezó a inquietarme en ciertas palabras también. Lo primero fue el reino de Dios. Lo primero en entender qué es el Señorío de Cristo es acatar su soberanía. Esa palabra acatar es la palabra respetar, venerar, reverenciar, obedecer, someterse, guardar, acatar su soberanía. Jesús dijo que los nacidos del Espíritu son como el viento. El viento sopla de un viento a otro, tú no sabes, pero de un lado puede venir de un lado para otro, de repente puede cambiar como pasa aquí en New York, que puede ser que en la mañana esté calentito y en la tarde baje un poco la temperatura y después venga el polen y haya las alergias y te sorprenda la temperatura. ¿No ha pasado aquí eso? Entonces los nacidos del Espíritu dicen que son como el viento, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar, pero si andamos en voluntad de Dios sabemos quién guía nuestra barca y si andamos en sometimiento a Dios sabemos que andamos en sus negocios, en sus caminos. Amén. En una ocasión un misionero norteamericano fue a la China, a la iglesia que vive en la persecución china, no sé si ustedes saben que la iglesia más grande del mundo en cierto modo es la iglesia china, no por la cantidad de chinos que hay sino porque hay una realidad en China y es que en la misma persecución el Evangelio ha crecido en persecución de una manera extraordinaria. Hay millones de millones de cristianos en China y un pastor que vino de aquí de América a China le pregunta a un pastor chino ¿qué significa para ti el señorío de Cristo? A mí me gustó cuando estaba leyendo la anécdota porque para el chino el señorío de Cristo tiene un concepto muy diferente al concepto que tenía el pastor americano entonces el chino le respondió no, vamos a hacerlo al revés ¿qué significa para ti el señorío de Cristo? Entonces el americano dijo bueno para mí el señorío de Cristo es un compromiso con Dios y él le dijo bien has dicho es verdad tiene mucho mucho de valor lo que dices pero hay una diferencia como nosotros vemos el señorío de Cristo aquí no lo vemos como un compromiso aquí lo vemos como una rendición total entonces hay una diferencia y entonces el pastor americano le pregunta pero ¿cuál es la diferencia? dice bueno cuando tú asumes un compromiso tú estás en control cuando tú te rindes él está en control es diferente es diferente muy diferente muy diferente entonces esa es la diferencia por la cual vemos cosas que a veces no podemos explicar en medio nuestro comportamientos actitudes palabras gestos tratos y es porque todavía no se ha establecido el señorío de Cristo aunque él es nuestro señor porque para el reino para el señorío necesitamos corazón y revelación pero también necesitamos una disposición de obediencia no es suficiente saber hay que aplicar lo que sabemos cada mensaje cada instrucción cada vez que yo oigo una instrucción que sale de la boca de nuestro pastor de los pastores mi dolor de cabeza en el sentido de la aplicación es ¿cómo yo vivo esta palabra? ¿cómo aplico esta palabra? es la única preocupación que tengo muchas veces oyendo al pastor digo Dios mío ¿cómo yo voy a llevar esta palabra al marco de la aplicación? porque si el mensaje se quedó en un lindo mensaje eso quedó un lindo mensaje no tenemos que tener una linda vida ¿por qué? porque lo que oímos lo llevamos a una aplicación como dijo el apóstol Santiago seamos ¿qué? hacedores de la palabra no solamente oidores aquí hay un texto que quise escribir una frase que dice si mi yo está en el trono entonces Cristo está en la cruz o sea Cristo todavía no ha resucitado ni ha vencido si mi yo está en el trono y aquí hay entonces que discernir lo que es dispuesto y disponible ¿sabe usted que hay mucha gente dispuesta en las iglesias y hay poca gente disponible? y se parecen las dos palabras yo estoy dispuesto pero cuando tú llamas hay pocos disponibles ¿si o no? entonces la disponibilidad en nosotros es la capacidad de renunciar a todo con tal de obedecer lo que Dios me está pidiendo por eso Jesús en cierta ocasión cuando habló a sus discípulos dijo el que no esté dispuesto a renunciar a todos los bienes a padre a madre a todo a hijos para seguirme no es digno de ser mi discípulo si a nosotros hicieran esa pregunta quizás muchos diríamos bueno está fuerte el asunto pero que mis amados es la verdad del señorío cuando el señorío se establece tú no te gobiernas a ti te gobiernan a ti te dirigen y por causa del que te dirige tú no debes temer a nada porque tú puedes estar seguro que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida no es lo mismo amén no es lo mismo si le vamos a dar un aplauso démosle un aplauso como con buen ánimo amén si mi yo está en el trono entonces Cristo está en la cruz pero si mi yo está en la cruz entonces Cristo está en el trono porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y crucificar la carne literalmente es morir al yo amados nosotros podemos ser confrontados en muchas cosas nos pueden decir expresiones que nos confronten nos pueden decir mensajes que nos hagan sentir que nos están hablando personalmente pero no hay cosas que confronten más que cuando te tocan el ego no hay cosas que te confronten más cuando te tocan el ego el ego entonces si todavía tu ego está muy despierto y muy vivo significa que no hay señorío todavía aunque Jesús es tu señor pero todavía no estás en el señorío no es lo mismo él es mi señor pero el señorío todavía no está como debiera estar porque hay áreas donde yo no he no he permitido que él sea quien gobierne mi vida no es que él no quiere es que yo no lo he entregado todavía cuenta la historia de dos dos guerreros que se enfrentaron y había uno más fuerte que otro entonces el más débil se rindió pero cuando se rindió vino con la espada y el guerrero más fuerte le dijo antes de tú acercarte a rendirte suelta la espada o sea no te rinda con la espada si queremos señoría de Cristo tenemos que soltar el ego soltar el ego soltar el yo soltar mi agenda el reino tiene que ser revelado el mismo señor los revela por el Espíritu Santo amados vamos veamos la Biblia como si fuera una película que el Espíritu nos está poniendo al frente el señor llama Mateo le vi era un colector de impuestos estaba trabajando en la mesa de los impuestos y Jesús pasa frente a él y le dice sígueme y este hombre ordena todo y se va y cómo es eso ve a los a los hijos del trueno o los hijos de ese bebé o lo ves lo ves pescando y los llama estaban tirando las redes y los llama y dejan las redes y se van o sea era una revelación tal que no había discusión alguna en someterse al señorío de inmediato entonces por qué en nosotros hay tanta resistencia por qué hay tanta resistencia puede ser que no se haya enseñado eso puede ser una causa o puede ser que haya todavía una resistencia porque tenemos un ego todavía que estamos acariciando ejemplo si Jesucristo es tu señor tú dices bueno sí él es mi señor yo diezmo yo voy a los cultos yo oro yo leo la biblia eso está bien nada de eso está mal al contrario es lo que debe ser pero si tú dices que él es el señor y tú diezmas ¿no es el señor del otro noventa? ¿o no? ¿sí o no? debe ser el señor del otro noventa también porque si es señor debe ser señor en todo yo me congrego fielmente muy bien pero ¿y los otros días? ¿no es el señor? ¿aló? en tu tiempo en tus conversaciones en tus relaciones ¿es el señor? cuando hay señorío mis hermanos no se puede esconder hay una disposición de obediencia al señor incondicional cuando hay señorío cuando se entiende que es el señorío el kirios el amo a quien tú le rinde obediencia sin condiciones por eso que tenemos que hablar de estas cosas porque lamentablemente hay muchas muchas maneras de ver al señor pero todavía no entendemos mucho del señorío de Cristo cuando estaba estudiando esta palabra la palabra que el señor puso en mi corazón para definir primero ¿cómo tú defines el señorío de Cristo? bueno la primera definición la escribí es acatar la soberanía de Dios en otras palabras no discutir con Dios sino someterme a sus designios yo no opino yo no no tengo razón para estar opinando ni discutiendo ni hago agenda él tiene la agenda por eso que cuando nos tocan el ego brincamos ese mensaje a mí no me apela no me gusta aunque pueda ser hermoso y pueda tener tantos atrayentes pero hay cosas que yo no quiero renunciar a ellas como a mi propia independencia hermanos no somos independientes somos Cristo dependientes tan pronto usted recibe a Jesús como Señor ya usted no se pertenece usted pasó a ser parte de un reino y tiene un rey usted no se gobierna usted lo gobiernan cuál es la diferencia que este es un reino de amor es un reino de revelación es un reino donde su fidelidad permanece por encima de nuestra capacidad pensante porque si Dios nos juzgara conforme a nuestras infidelidades ninguno estaríamos aquí pero él es fiel y no se puede negar a sí mismo y tiene que ser revelado cuando se revele a nosotros la escogencia soberana quién soy yo viendo en estos días al Pastor Patricio predicando aquí nosotros siempre estamos conectados siempre estamos conectados o sea que no estamos desligados ninguno de los mensajes de los predicadores él dijo algo que a mí me dio mucha risa que a veces cosas que vemos aquí mucha gente que viene de lejos mucha gente que tiene que transitar por vías congestionadas mucha gente que tiene que pasar desde su trabajo hacia acá al templo directamente pagan un precio y Patricio decía ¿sabe de dónde vino Jesús? Jesús vino del cielo que es más lejos el vino del cielo que es más lejos y vino para rescatarte a ti y a mí en un acto soberano porque no estaba en mi agenda ni podía estar en mi agenda porque por mi condición de pecado estaba muerto alejado de la vida de Dios cero Dios en mi mente y en mi corazón pero él me miró con ojos de misericordia y sus ojos vieron mi embrión y el día en que yo nací una enfermera me pudo haber recibido en el mundo natural pero en el mundo espiritual un ángel estaba ahí diciendo ha nacido un escogido del Dios eterno y en el tiempo señalado Gálatas 4 se reveló a nuestras vidas alguien nos testificó alguien nos habló de Cristo y pudimos entender entonces que Dios nos estaba hablando de la verdad de lo eterno que no todo el mundo piensa en eso pensamos que nos vamos a llevar todo lo que tenemos hermanos miren por más que usted quiera no podrá no podrá se va a quedar aquí se va a quedar aquí por lo tanto creo que es necesario que apresuremos el tiempo que apresuremos los pasos prediquemos el evangelio compartamos las buenas nuevas demos consolación llevemos vida de Dios para que podamos ganar a miles y multitudes para Cristo porque antes de que Él venga habrá un gran avivamiento en la faz de la tierra habrá un despertar en la iglesia en el nombre de Jesús habrá un despertar en la iglesia en el nombre de Jesús y ese despertar tendrá que ver mucho con esto del señorío también porque cuando se despierta el señorío de Cristo las negaciones las excusas los pretextos los obstáculos se tumbarán se caerán porque hay una obra que hacer y está primero el señor que cualquier otra cosa cuando eso pasa hermanos y tú estás dispuesto a jugártela en el sentido de decir no tengo temor a lo que pasará yo sé en manos de quien yo estoy y ahí entra entonces la vida de la fe por fe nosotros somos habos por fe pero no todos vivimos por fe es diferente el asunto somos salvos por fe pero no todos vivimos por fe no nos vamos a meter por ahí amén diga conmigo acatar la soberanía de Dios ahora sería bueno definir que es soberanía dice una definición en el diccionario que soberanía es la expresión más alta de autoridad Dios es soberano dentro de todos sus atributos la soberanía es una de sus expresiones más alta Dios es más celoso de su autoridad que de su propia santidad y Dios es santo tres veces santo pero es celosísimo de su autoridad transgredir a su autoridad es transgredir a su persona como Él es Él es el Dios de toda autoridad entonces cuando Jesús viene a nosotros nosotros le recibimos como Señor pasamos a ser posesión del Señor en la antigüedad los esclavos igual que los animales se estampaban ustedes han visto en algunos de nuestros países que a las vacas a los caballos a los chivos le ponen una estampa como para distinguir quien es el dueño nosotros fuimos estampados por la sangre de Jesús porque somos de Jesús amén fuimos estampados por la sangre de Jesús y por el Espíritu Santo que es la sarra de nuestra herencia tenemos la doble garantía yo le llamo la doble garantía porque tenemos la sangre de Jesús y tenemos el sello del Espíritu Santo también o sea es una doble garantía de que fuimos redimidos soberanamente no por obras que yo haya hecho sino porque Él quiso redimirme ahora bien si yo acato su soberanía en todo lo que haga debo verlo como el soberano y el soberano tiene todas sus cosas bien planificadas nuestro pastor necesita estar descansando y le hará muy bien que descanse pero ¿sabe lo que hizo Dios? la semana pasada me sacó mis cuatro días para que yo descanse ¿y sabía yo que yo venía para acá? no pero Dios sí Dios sí sabía que yo venía para acá entonces Dios me dio un descanso a mí descansa tú primero porque te voy a necesitar así mismito y literalmente cuando tú escuchas que te dicen ¿cómo estás? ¿bien? pastor dígame haz arreglo para esto esto y esto bye shalom ¿ok? no hay que hablar habló la autoridad y yo estudiando la soberanía de Dios dije pero es que esto no puede ser coincidencia es que Dios me está diciendo a mí vamos a ver si tú vas a vivir el Señorío de Cristo vamos a ver si tú estás dispuesto a dejar una iglesia que está floreciente que está creciendo muchísimos nuevos convertidos los medios creciendo la radio creciendo la televisión creciendo muchas almas convirtiéndose en la congregación los discipulados creciendo los ministerios de intercesión creciendo todo por todos lados floreciendo y me acordé de Felipe en Samaria de un avivamiento de un mover en el mes de abril se convirtieron 63 nuevas personas en nuestra congregación 63 como si nada el nuevo el discipulado nuevos creyentes que empezó hace una semana empezó con 33 nuevos creyentes un discipulado entonces tú me dices a mí que Dios te quiere sacar de ese mover para probar si tú estás dispuesto a someterte a su soberanía porque como pastor tenemos muchas cosas que atender como pastor tenemos muchas cosas que atender más de lo que muchos creen pero me llamo la autoridad me llamo la autoridad ¿qué puedo hacer? obedecer obedecer acatar acatar y es lo que nosotros para poder vivir el señorío de Cristo necesitamos aprender a acatar sus mandamientos a no querer torcerle el brazo a Dios con cosas que Dios no nos ha dicho sí no nos ha dicho no si Dios ha guardado silencio espere hermano no se desespere aún para cosas que pueden parecer bien o buenas si Dios no responde espere usted le voy a enseñar varios textos para que compartamos estas cosas vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 8 versículo del 1 al 4 Mateo 8 del 1 al 4 dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? Kirios le dijo Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero se limpio al instante su lepra desapareció entonces Jesús le dijo mira no lo digas a nadie sino ve muestra del sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos este leproso digno de toda conmiseración digno de toda misericordia se postra ante el Señor y le ruega Señor si tú quieres tú puedes limpiarme nosotros somos muy osados y muchas veces queremos darle órdenes a Dios órdenes a Dios sáname Señor o sánala Señor creemos la palabra de fe pero amados recordemos que Dios es soberano el apóstol Pablo tenía todos los dones del espíritu activados incluyendo el don de milagros y oró por sí mismo tres veces para que Dios le quitara el aguijón que sigue siendo un tema de debate y el Señor le dijo oh oh Pablito te vas a quedar con el aguijón ahí porque me es necesario que tú lo retengas porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad en otras palabras aunque tú tengas el don de fe aunque tú tengas el don de milagro y tú me has pedido que te sane no te voy a sanar porque me voy a glorificar en esa debilidad que tú tienes lo voy a usar para glorificarme tenía la autoridad tenía el don de fe ¿ustedes saben lo que es el don de fe? la fe opera en tres dimensiones la fe salvadora la fe santificadora y la fe que opera milagros como un fruto del espíritu la fe que opera milagros Pablo tenía ese don y orando por sí mismo clamó al Señor y el Señor le dijo bástate mi gracia Pablito con eso es suficiente porque yo me voy a glorificar en medio de tu debilidad no quiso obligar a Dios a hacer algo que no estaba en los planes de Dios estoy hablando en español ¿cuántas veces queremos meter a Dios en cosas que Dios no está pendiente a ellas las hemos hecho nosotros en nuestras propias cuentas acaso usted pagaría por un plato que usted no pidió en un restaurante el mozo o el mesero consideró que a usted le gusta perdóneme yo siempre tengo que hablar de comida usted tiene cara que le gusta el moro de habichuela negra con chivo déjeme traerle un servicio con tostones y aguacate pa que afinque es posible que el siervo le guste pero el no lo pidió y es posible que el siervo se lo coma entonces cuando le traen la cuenta le dicen oye yo no pedí esto tú lo quisiste traer porque consideraste que a mi me gustaba amados nosotros hacemos eso muchas veces hacemos las cosas y después le pedimos a Dios que las bendiga cuando debiéramos pedir primero Señor confírmame si eres tú si es tu voluntad si es tu plan si tú estás en esto dime para yo accionar yo no me quiero mover por mí mismo yo quiero que me muevas tú en una ocasión le preguntaron a un hombre de Dios a un hombre de Dios le preguntaron si Dios te dejara a ti decidir por ti mismo lo que tú quieres para tu vida que tú decidirías y él dijo bueno si Dios me dejara a mí decidir por mí mismo yo voy a decidir que él siga siendo quien me guíe porque mi vida en las manos de Dios está más segura que en mis propias manos porque los planes de Dios son mejores que mis propios planes porque su tiempo es perfecto y la bendición de Jehová es la que enriquece y nos añade consigo tristeza cuando algo es de Dios hermano no te va a quitar la paz ni el enfoque podemos llamar una casa una bendición un carro una bendición una empresa una bendición pero si me desenfoca del propósito entonces perdóname hermano I'm sorry pero no no te sientas ofendido conmigo por favor si te quita el enfoque revisa si es de Dios entonces porque te está desenfocando si te está desenfocando entonces foca lo hiciste en tus fuerzas en tus habilidades sin antes haber esperado que Dios te dijera da el paso que Dios te haya dicho es el tiempo aquí está la señal estoy hablando en español entonces acatar la soberanía de Dios amado debe ser para nosotros una piedra angular para vivir señorío de Cristo acatar la soberanía de Dios no discutir cuando Dios nos está moviendo a hacer cosas que a veces no entendemos en nuestra capacidad pensante eso hablamos hoy con Elsa hay cosas que queremos hacer y queremos entender con capacidades humanas Dios está por encima de nuestra capacidad pensante porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros tienen que ser revelados por el Espíritu Santo cosa que ojo no vio ni oído yo ni ha subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman para los que le temen y las va a revelar por el Espíritu Santo entonces cuando entendemos lo que es soberanía de Dios amados vamos a orar y vamos a esperar y después vamos a accionar no es después de sino antes de amados nosotros como pueblo de Dios tenemos que revisarnos en este puntito y no lo digo para que usted se sienta por ejemplo cuando Dios quiere darte un descanso Dios se busca a los medios Dios se los busca a los medios y te habla a mí mismo por ejemplo mis hijos mis hijos cuando me han visto bien estresado bien cargado me dicen papi tú tienes que tomarte por lo menos dos días descansa y recuerdo que una pareja de aquí fueron allá en una ocasión y yo prediqué el primer culto en el segundo culto mis hijos dijeron papi ya tú estás muy cansado tú estás desde noviembre que tú no paras vámonos después del primer culto para la capital vamos a comer en la capital vamos a ir al cine en la noche vamos a ir mañana a la zona colonial cógete un break papi y yo le hice caso a mis hijos porque Dios me estaba hablando a través de mis hijos la semana pasada uno de los pastores nuestros dice pastor vamos a tomarnos dos días en la playa que usted cree wow hablo con mi esposa y yo creo que tú crees mi esposa siempre ay ese ministerio mire desde que le dije que tú ay si claro y nos tomamos de martes a jueves pero ya como el viernes era ahí me lo quedé también en mi casa me quedé cuatro días Dios dándome un descanso cuando Dios te quiere dar descanso Él te saca pero eres tú que quieres descansar aunque te acuesten una nube no descansa pero cuando Dios te quiere dar descanso en Times Square te da descanso donde hay dos mil personas caminando para arriba y para abajo a las tres de la mañana ahí Él te da descanso porque en la capacidad del hombre no hay tal virtud de poder descansar por sí mismo lo dice el Salmo 23 Él es el que nos da descanso Moisés le pidió al Señor dime Señor como procedo dime Señor si tú no vas conmigo yo no voy el Señor le dice mi presencia irá contigo y te daré descanso en el Salmo 23 dice que Él es el que nos hace descansar y por qué yo estoy hablando del descanso porque quizás usted dirá el pastor está en contra de las vacaciones no yo no estoy en contra de las vacaciones yo lo que estoy diciendo de ti es que cada vez que vayamos a accionar primero preguntemos porque por ejemplo del ministerio nos cansamos pero jamás nos cansamos de Él porque Dios no cansa al contrario Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna el único que multiplica sobre cero es Dios el único que multiplica sobre cero es Dios el hombre no puede Dios si puede el ministerio drena el ministerio te absorbe el ministerio crea mucha tensión es verdad los pastores tenemos muchas cosas que enfrentar y que atender si entendemos también parte del Señor Dios de Cristo entenderemos nuestras responsabilidades con su reino también porque nadie es salvo para que simplemente vaya al cielo si Dios te salvó y te dejó en la tierra algo quiere Dios con tu vida algo quiere Dios con tu vida y es bueno preguntárselo Señor Pablo es un ejemplo es un modelo para nosotros de lo que fue un hombre que tuvo de inmediato la sagacidad la agresividad en el primer encuentro con Jesús le hizo las dos preguntas claves Hechos 9 el Señor lo tumba del animal no dice la Biblia que era un caballo hay gente que dice del caballo no dice la Biblia la Biblia dice del animal no se sabe si era camello o caballo o era un elefante no se sabe la idea que era un animal pum lo tumbó del animal cae Pablo cegado por el resplandor de la luz del Señor que dice que era más resplandeciente que la luz del sol ese texto yo lo leí salí de mi casa y me puse a mirar el sol y tuve que hacer así dije Dios mío si la luz que rodeó a Pablo era más resplandeciente que la luz del sol eso no se soportaba humanamente y Pablo quedó ciego literalmente en el instante del encuentro pero escuchó escuchó la voz Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y Saulo inteligentemente le respondió con una pregunta cosa que el pastor nos ha enseñado aquí que Jesús como maestro el Señor Jesús hermano miren estudiemos la Biblia que más mientras más nos vamos a enamorar de Jesús era toda la perfección de la sabiduría de Dios en él cuando le hacían una pregunta el bautismo de Juan ¿era de Dios o de los hombres? entonces yo le voy a hacer otra pregunta a usted ¿entiende? entonces Jesús respondía muchas veces con preguntas Pablo el Señor le confronta y le dice Saulo, Saulo ¿por qué tú me persigues? entonces Saulo hizo las dos preguntas mayores que un cristiano debe saber todo creyente debe tener respuesta a estas dos preguntas y Pablo le dijo ¿quién eres Señor? ¿quién eres Señor? y Jesús no le dijo Nice to meet you I'm Jesus yo soy Jesús a quien tú persigues le habló usted imagina esa voz hermano usted se imagina esa voz diciéndote yo soy tu Dios el que te escogió el que te puso nombre el que te trasladó de las tinieblas a su luz el que te dijo que nunca te dejará ni te abandonará que siempre estará contigo todos los días de tu vida Aleluya y viene la segunda pregunta ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo no puedo responderte esa pregunta ahora porque va a tomar un tiempito para ti asimilarse lo que yo quiero hacer contigo si te lo digo ahora sale corriendo hermanos Dios es soberano Dios es soberano cuando Pablo se encuentra con el Señor el Señor ya había preparado un discípulo secreto llamado Ananías que el Señor va y le dice mira Ananías tengo un propósito con un varón que se llama Saulo de Tarso y Ananías cuando oye ¿cómo? Saulo de Tarso yo me imagino que si Ananías hubiese sido un religioso como algunos que yo he oído dice si ese se salva se salva hasta el diablo Ananías le dijo Señor he oído mucho de este varón de cuántos males le has hecho a tu pueblo y el Señor le dijo ya yo lo escogí ya está ya está ya es tarde para darme el consejo Ananías evítate guárdate el consejo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los reyes de los gentiles y de toda la casa de Israel él no lo sabe pero lo va a saber en su tiempo amados nosotros no podemos decir simplemente que somos salvos tenemos que saber decir para que somos salvos somos salvos para la alabanza de su gloria somos salvos para vivir para él somos salvos para representar su nombre somos salvos para llevar su gloria somos reyes y sacerdotes como decía el varón de Dios para cargar el arca con dignidad no avergonzarnos del evangelio no tener temor para abrir nuestra boca donde quiera que vayamos porque nuestras bocas son oráculos de Dios en este tiempo más que nunca este es el tiempo de la iglesia abrir su boca declarar a los aires declarar a los vientos las bondades del Dios de nuestra salvación como escucharán si nadie les predica o como oirán como predicarán si nadie los envía la iglesia está enviada hace tiempo pero nosotros no hemos entendido la delegación que es para todos cuando hablamos de evangelismo por ejemplo nosotros la gran mayoría de los que estamos aquí a menos que el Señor haya tenido con nosotros un privilegio nos haya dado una cristofanía y se haya revelado en sueño haya venido sobre nosotros en sueño y diga Vicente te estoy llamando Vicente puede ser pero la gran mayoría de nosotros conocimos el mensaje porque alguien nos habló de Jesús bendita bendita esa persona que nos habló del Señor bendita esa persona que no tuvo miedo de anunciarnos las bondades del Dios de nuestra salvación bendita sea esa persona donde quiera que esté si está aquí o ya partió gracias a ese instrumento conocí al Dios que me salvó que me redimió que me puso nombre y que hoy yo también puedo decir que soy de Él por eso nunca cerremos nuestra boca para decir las bondades de Dios digamos digámosle al mundo Dios es bueno Dios es bueno prediquemos esa verdad indistintamente de nuestra condición momentánea aunque estemos pasando por el valle de sombra y de muerte aunque estemos en aflicción aunque estemos en escasez aunque estemos en persecución aunque estemos en enfermedad Dios es bueno en su soberanía nada se escapa si tengo escasez algo quiere Dios enseñarme en su soberanía nada se escapa si estoy enfermo algo quiere Dios enseñarme también en su soberanía nada se escapa si Dios permite que me mude algo quiere Dios enseñarme porque estoy en soberanía de Dios ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí Aleluya poner al Señor put God first no sé si vieron el discurso de este actor que estuvo en una universidad aquí en Estados Unidos dando un discurso es un actor afroamericano muy respetado muy laureado tiene connotación de temeroso de Dios y él fue invitado a dar un discurso en una universidad aquí en Estados Unidos y cuando él terminó de dar la conferencia le dio el consejo de los consejos a todos los graduandos les dijo pongan a Dios primero put God first entonces les dio una técnica de cómo poner a Dios primero le dijo cuando ustedes vayan a dormir por las noches pongan sus sandalias por debajo de la cama debajo de la cama déjame ver cuál de la media que no tiene el rotito pongan sus sandalias por debajo de la cama lo más profundo que ustedes puedan entonces les preguntan ¿pero y por qué? dice para que cuando te levantes lo primero que tú tienes que hacer es esto arrodillate a buscar las sandalias put God first en la soberanía de Dios amados Dios nos va a aprobar si estamos dispuestos a pagar un precio por ser fieles venga conmigo a la Biblia vamos a mirar otro texto que yo creo que usted lo conoce muy bien primera de Reyes capítulo 17 versículos 13 y 14 este es el texto cuando Dios envía al profeta Elías a aquella región llamada Zarepta a la región donde habitaba aquella viuda que tenía un niño y tenía una porción de harina una porción de aceite para hacer su última torta comerla y morirse aló y dice Elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra la soberanía juntamente con la fe probada suelta la última porción de harina para hacer una torta hornearla comerla y ya dejarse morir y aparece este hombre rompiendo las estructuras de la ley porque así es Dios en su soberanía porque lo que se suponía era que el profeta le diera a la viuda porque era mandamiento de sostener a las viudas y a los huérfanos sin embargo todo lo invierte Dios lo invirtió alteró el orden un acto soberano de Dios y le dice el profeta dame a mi primero porque ciertamente no escaseará la harina hermanos que ustedes hubiesen hecho si hubiese sido un sibaeño dominicano de campo adentro que le dicen eso dice ay ñe ñe ay ñe ñe y si hubiese sido un capitaleño dice y es fácil pero esta mujer sabía que tenía un varón de Dios aprobado delante de él y que la palabra de Jehová estaba en su boca y le dijo dame a mi primero y si tú te atreves a creerlo atrévete y dame a mi primero hazme una torta a mi primero y después haz una para ti y después tendremos harina y aceite hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra y esta viuda creyó al profeta y se atrevía a darla a Dios primero amados hablar de la soberanía de Dios es muy lindo pero cuando Dios te demanda hacer algo que rompe tus patrones mentales tus estructuras es que donde tú evidencias y te atreves a creer que Dios es soberano la fe todo acto de fe implica un riesgo tiene que jugártela leamos leamos el libro de Esther que dijo Esther hay un peligro en mi pueblo tengo que hacer algo pero no lo haré sin que antes haya un grupo de intercesores clamando por mí sin que antes haya un grupo de gente ayunando por mí y me voy a vestir y buscó al eunuco que mejor conocía al rey ese eunuco es un tipo del Espíritu Santo para que la vistiera conforme ella pudiera agradar al rey no hizo nada hasta que no esperó el tiempo de hacerlo pero algo había que hacer amados cuando Dios te dice que hay que hacer algo en un momento que tú no ves manera razonamiento forma tu fe es probada si tú crees en el soberano entonces ahí tú te darás cuenta cuenta la historia de un hermano que era un intercesor de estos intercesores que les gusta irse a los montes no sé si ustedes saben que hay hermanos que les gusta ir a los montes a orar hay personas que les gusta ir a las montañas a orar no sé si ustedes sabían eso hay hermanos que se me fui al monte a orar así como hacía el señor yo oro en mi habitación con una alfombra y me siento un poquito más tranquilo más cómodo que en el monte y trato de orar no morir cerca de la cama porque es un peligro orar cerca de la cama y él se fue a orar al monte se le hizo de noche se le hizo tarde y cuando regresaba del camino como era oscuro se fue por un precipicio cayó en el vacío y en el aire que usted cree el pastor Radamés nos lo ha enseñado mucho cuando Dios quiere salvar un hombre lo empuja por un precipicio y que empezó que hizo él ¡sálvame! y cayó en un árbol y rompiendo ramas se abrazó del árbol ahí como Dios lo ayudó ¡ay! 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 y después que se queda ahí tranquilo oye una voz que le dice suéltate y vuelve y clama ¡señor! 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 ¡me aposa! ¡mis hijos! ¡señor! ¡ay! ¡señor! ¡por favor! ¡señor! y vuelve y hace otra pausa y vuelve a la voz y le dice suéltate otra reacción ¡señor! ¡por favor! ¡ten misericordia de mí! ¡ay! ¡señor! ¡mira! ¡mis niños! ¡mi esposa! vuelve a la voz suéltate entonces ya el hombre estaba sin fuerza se le habían ido las fuerzas y no tuvo de otra se tuvo que soltar y se soltó y como estaba a oscuras él no sabía ¿sabe qué altura estaba él? a esa altura del suelo ¡ay! ¡tú te ríes! pero yo abro mi boca para decirte tu bendición está cerca pero tiene que soltarte tienes que soltarte tiene que soltar tiene que soltar tiene que dejar ir ¡let's go! ¡suelta! la bendición está cerca pero tiene que soltar tiene que descansar en Dios no es con ejército ni con fuerzas sino con su santo espíritu dice el Señor Él es el mismo Dios de ayer de hoy y de siempre el soberano está en control Él está en control Él cuida de mí si Él cuida de las aves no cuidará Dios de mí ¡amén! creo en su soberanía no estoy aquí como para decir otra cosa sino que el soberano está en su trono ¡amén! y no se deja provocar sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos señorío de Cristo hay que acatar su soberanía hay que soltar dígale a alguien tienes que soltar porque tu bendición está cerca pero estamos tan aferrados no queremos soltar no queremos descansar en las promesas de Dios grandes y fieles son sus promesas y su verdad permanece para siempre si Dios lo dijo Dios lo hará si Dios lo prometió Dios lo cumplirá yo solamente necesito creerlo y si creo que Él es el soberano Él está en control aunque usted vea lo que vea aunque usted oiga lo que oiga aunque digan lo que digan Él está en control Dios está en control si Dios está en control no tengas temor el Señor está en control amén usted está listo como para que empecemos estos días a hablar un poquito más del señorío de Cristo pero usted está listo para soltar está listo para acatar para dejar que el Espíritu le cambie la ruta para dejar que el Espíritu le diga por aquí no por aquí sí entra aquí habla con Él dile a mí me pasó algo muy hermoso en Santiago cuando veníamos para tomar el avión para acá y es que fui al baño a lavarme las manos y prepararme ya ustedes entendieron entonces hay un joven que está en el baño que él recoge como servilleta y te la pasa para que te seques la mano en el último tiempo yo estoy muy muy claro en que el mundo debe oír y saber que Jesús les ama y le digo a cualquiera Jesús le ama o Jesús te ama pero esta vez Dios no me dijo dile Jesús me dijo dale dale pero que le doy se mete la mano en el bolsillo y dale y el señor pero yo no tengo menudo ustedes se ríen pero hay algo que los dominicanos por ejemplo yo no he podido superar todavía cada vez que yo vengo a América cuando yo compro algo yo lo calculo en peso de una vez ¿cuánto cuesta este pan? cuatro dólares cuatro dólares por cincuenta y cinco son doscientos de una vez lo calculo y yo lo que tengo es dólares no tengo peso en los bolsillos y el señor me dice dale y yo fui y dije bueno está bien y ese hombre cuando le entregué lo que le entregué el rostro le cambió y después le dije Dios es bueno amados tenemos que soltar tenemos que soltar temores soltar actitudes soltar prejuicios acercarnos en obediencia en el nombre de Jesús este es un tiempo hermoso que Dios ha preparado la iglesia para lo que el mundo vive la única esperanza que tiene este planeta es que la iglesia se empodere de la verdad del evangelio del reino de Dios lo predique y lo viva es la única esperanza y nosotros somos ese pueblo tenemos la honra de la escogencia la escogencia soberana ahora yo soy parte de un reino y soy parte de un señorío tengo un señor Jesús Quirios Jesús es mi señor soy parte de un ejército al cual ahora me debo rendir en obediencia firme y fiel constante si cuando yo o mi esposa y yo nos casamos a mi me hubiesen hecho la pregunta que cual sería mi propuesta y yo le hubiese dicho a mi esposa bueno mi propuesta para mi esposa es que yo prometo comprarle arroz habichuelo y carne para que ella me cocine ustedes creen que ella hubiese recibido esa propuesta muy agradablemente ah pero una esposa lo que tú quieras una cocinera aló seguro que ella no lo hubiese aceptado de buena manera amados cuando recibimos al señor recibimos su señorío también el no vivirlo es por no entenderlo pero cuando lo entiendas ay hermano tú no vas a querer separarte del señorío tú no vas a querer andar lejos del señorío tú quieres andar sometido todo el tiempo porque en el señorío hay privilegios privilegios cosas que suenan un poquito como extrañas en el evangelio porque Dios no hace acepción de personas eso es verdad eso es cierto pero hay quienes Dios les hace ver cosas que otros no ven hay quienes Dios les hace oír cosas que otros no oyen hay quienes Dios les hace decir palabras que otros no dicen porque lo hace Dios con ellos porque esas personas se han sometido al señorío están viviendo el reino y por eso vemos lo que vemos no se sorprenda cuando yo veo a mi pastora a mi no me sorprende porque yo estoy viendo un hombre que por sus 50 años ha predicado y ha vivido una convicción firme y lo ha predicado y lo ha retenido y he visto mensajes del año 95 96 97 98 y lo veo en el 2022 predicando con la misma convicción la misma certeza la misma precisión le ha funcionado hermano como una iglesia en el Bronx que no tenga letrero que no tenga que hacer ningún evento para nada como para sostenerse Dios en el Bronx levanta una iglesia de más de mil personas con un mensaje que tiene una demanda ¿sabe por qué? porque cuando hay vida de Dios Dios respalda Dios respalda póngase de pie póngase de pie dígale a alguien let go dígale a alguien suelta 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 alguien tiene que soltar algo empezamos esta noche ruego al Señor que nos ayude que nos dé la gracia de poder asimilar que lo que estamos hablando no es algo para un libro o para escribir una poesía o escribir un poema un pensamiento esto es para vivirlo aló y vivirlo puede empezar right now puede empezar aquí adentro puede empezar en el parqueo puede empezar en la misma congregación en las puertas hay cosas que no entendemos que Dios las prepara para que nosotros podamos ver cuan grande es su soberanía una palabra un gesto de amor una expresión amados puede cambiar una persona cambiar una persona porque alguien fue sensible y se atrevió a decirle a la hermana tú eres muy amada del Señor eres muy amado de Dios o porque alguien se atrevió y fue y le dijo y le puso la mano en el hombro y le dijo tú no estás solo caminamos juntos en este camino correremos juntos esta carrera puede empezar hoy y puede ser que se ha probado la sensibilidad también que tan sensible eres a lo que el Espíritu Santo te está diciendo Felipe en Samaria de un avivamiento para predicarle a uno es una locura pero Señor aquí hay un avivamiento para predicarle a uno no déjame aquí aquí hay multitudes no pero el propósito está allá entonces el hombre de Dios tiene que estar donde está el propósito cierra tus ojos levanta tus manos aleluya 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 Señor perdónanos perdónanos Señor cuántas palabras cuántas veces nos has hablado Señor y es quizás más de lo mismo por tu grande amor y misericordia Señor que de una vez y para siempre no defendamos nuestros egos sino que te digamos como te dijo Isaías en mi aquí Señor envíame a mí si eres Señor como dijo el profeta Malaquías debemos mostrar temor Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la vida del reino está en medio nuestro porque el rey está en medio nuestro pero ese mismo rey también es el mismo Señor a quien debemos temer a quien debemos sujetarnos a quien debemos obedecer a quien debemos rendir cuenta Padre en el nombre de Jesús esta noche quebranta en nosotros toda ligadura todo impedimento todo obstáculo todo bloqueo mental emocional espiritual Señor que esté impidiendo Señor un próximo un nivel más alto en la gracia en la honra en la revelación en el nombre de Jesús Padre por el poder de tu palabra Señor como dijo el centurión di la palabra di la palabra di la palabra y ese yugo se romperá di la palabra ese temor huirá di la palabra Dios mío y esa inquietud Señor será cambiada en paz di la palabra y ese insomnio se irá Señor di la palabra y esa ansiedad se irá en el nombre de Jesús di la palabra Señor y la puerta se abrirá di la palabra Señor y el enfermo sanará en el nombre de Jesús Dios mío en tu soberanía di la palabra acatamos tu palabra que esta noche Señor sea una noche de un reset en muchas áreas de nuestras vidas en áreas donde Señor todavía no sé no hemos evidenciado el Señorío de Cristo tenemos un carácter fuerte tenemos un carácter que nadie nos puede definir porque no lo conoce nosotros si lo conocemos Señor queremos Señorío en nuestro carácter ahí donde nadie nos ve en el secreto Dios mío en las actitudes en las palabras en los pensamientos en los sentimientos queremos el Señorío de Cristo para la gloria de tu nombre gracias gracias por revelarte nuestras vidas como nuestro Salvador y Señor queremos entender más el Señorío queremos vivir más el Señorío queremos vivir más en tu reino y para tu reino Señor por amor de tu nombre enséñanos Señor a ser hacedores de tu palabra no solamente oidores sino que podamos poner por obra lo que tú nos dices que pongamos por obra aunque nuestra razón no coordine aunque nuestra razón pueda ser chocante lo que nos estás diciendo Señor seamos entendidos de que tú eres soberano que tus pensamientos están por encima de los nuestros tus caminos por encima de los nuestros Señor en el nombre de Jesús que no seamos resistentes a mandamientos a delegaciones Señor que tú nos has dado que están ahí Señor puestas en hold porque hemos hecho resistencia Señor en esta noche en el nombre de Jesús que seamos nosotros Señor los que estemos dispuestos los que digamos aquí estoy Señor hacen mí tu voluntad glorifica tu nombre en el nombre de Jesús la iglesia dice Amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima y nos despedimos a la próxima Gracias por ver el video